La directora general de AstraZeneca en México, Silvia Varela, aseguró que el principal objetivo del convenio de envasado y distribución de la vacuna es que el inmunizador llegue lo antes posible a los países latinoamericanos. Nuestro único objetivo es traer la potencial vacuna a México lo más pronto posible, cortando tiempos a un costo económico bajo, a un costo económico razonable, que nos permita maximizar la cantidad de personas que puedan recibir la vacuna. Durante el primer trimestre del año, entonces ya arrancamos el proceso de manufactura, donde la sustancia activa va a ser hecha en Argentina, exportada a México para envasado, terminado, distribución en México y exportación al resto de los países.